Ya te gusta, ¿sí? No dejes que todos los comentarios, porque puro comentario negativo te han dado. La neta. Nadie se ha preocupado de lo que tú sientes, lo que tú eres, güey. Nadie. Velo madre, güey, velo madre. No, velo madre, si la morra te da entrada, güey, actúa madre. Y si te mandas saliendo de aquí, ay, pedo, güey. Tú quedaste como un reo. Tú quedaste como un chingón. No como un reo. Tampoco él puede controlar la cabeza de ella y hacer que cambie de parecer ni en nada. Entonces, ¿quién está sin ser con él, güey? Ok, la situación es si... Mira, no me quiere esta forma, pero tú ya, si lo acepto, lo acepto. ¿Quieres que te haga que pasar? La morra te va a dar entrada. Tú vas a estar con ella. Tú la vas a tratar bien. Vas a estar bien. La vas a estar queriendo. Tú vas a estar hoy, tú vas a estar hoy. Se va a llegar ya para cuando salga, pues sabes qué, pues ya regresé con Cristian. Cuando esa morra se dé cuenta de lo que tiene Cristian, se va a arrepentir no haberte hecho caso. Yo entiendo. Pero igual, aparte de eso, como que pasó lo del profesionario en la noche anterior y te fuiste a dormir bien y de repente te levantas como... pensando dos mil cosas, o sea, todo lo malo lo piensas, todos los escenarios malos que puedan ser, te enfocas en eso cuando no hay nada que esté pasando. O sea, todo está bien, no hay que buscarle el pero cuando no hay peros a nada, la situación está bien. Entonces, empiezas a decir como que no, es que tú vas a quedar mal, tú vas a quedar mal. O sea, yo voy a quedar mal si ustedes empiezan a ponerle ese morbo y esa maldad a la situación, a la malicia. Pero, no quiero estar pasando nada, ya, y igual un paso atrás me parece perfecto, pero... Pero es como que siempre que está todo bien... Yo no quiero dar los pasos atrás. No, o sea, me parece que está bien. No, yo no quiero. No, no, si está bien porque si ya estás pensando esas cosas y que se va a poner en contra de Romete contigo y tú con él y que yo va a quedar... Yo necesito eso, yo aquí no vine a eso. No, yo sé. Y a mí mi prioridad, te lo dije ya, tuvimos una conversación, te expliqué todo, hablé contigo, hablé de él, hablé de todo y pensé que habías entendido y me doy cuenta que no. Porque yo no tengo que estar cada vez explicando, explicando, explicando cuando yo no he hecho nada. O sea, entonces no puedo hablar con nadie porque entonces estoy dando la entrada a algo. Ya yo te lo dije, mi prioridad es el cuarto que estemos juntos. ¿Qué? ¿Vas a ver? Pues así se vivió. Ariadna habla con Lupillo, Rome habla con Lupillo, ya está aburrida Ariadna de... Pues se podría decir que a fuerza de Lupillo quiere, ¿no? Ahora ya estamos viendo que Lupillo es la versión de Maripilli. Tanto que se queja, bien dicen que lo que te choca te checa. Tanto que se queja de Maripilli y está haciendo lo mismo con Ariadna. Aunque mucha gente dice es que Ariadna le dio entrada. No, yo creo que es un juego. Ya Ariadna ya dijo, me supone que ustedes me deben de cuidar y Rome así lo entiende. O sea, si te queremos como hermanita y como amiga te tenemos que cuidar. Pero al parecer Lupillo no lo entiende. ¿Tú cómo ves? No, pues sí. Yo digo, y miren, oigamos a Rome. ¿Qué te pueden hacer? Claro, ¿y qué? O sea, ¿el qué quiere que diga un acelerata? ¿Tú lo vas a tener? ¿Qué vas a hacer? Ni sabes que va a existir. No estés diciendo cosas que no... Pero no te metas en los... O sea, en los temas de... O sea, ¿qué hay conflicto? ¿Por qué busco algo así? No sabes nada de ella. No inventas cosas y eso es querer... Y eso es jugar para mi socio. Querer el conflicto. Busca el conflicto. ¿China, tú estás ahí? ¿Por qué tú lo volviste a hacer? Ya como que no le consta, no tiene nada como... Sí, porque digo, se te enterra bien. No tiene del que sentía. No la enterra ahí. Está... ¿Entiendes? ¿Y eso? Es lo que te decía. Ese discurso del que está andando allá. Es lo que te digo. A ver, no lo estabas platicando. Ayer, por eso. Ah, yo te dije que venía de ahí. De ese punto. Y ahí se cerra cuando se acercó conmigo a platicar. Era eso. Sí, pero tiene que... Pues ahí oímos a Romen tratando de explicarle a Lupillo, tratando de explicar que no es una competencia, ni él se quiere meter con él. Pero vimos que en la fiesta sí se estuvo burlando lo que es Ariana y Romen de Lupillo, de sus celos infundados. Y pues realmente Lupillo está haciendo el mismo papel que está haciendo Maripilli. Y dándole consejos a Clovis. También a Leska ya le dijo como mil veces a Clovis que no. ¿Usted qué piensa, público? Ya se volvió una Maripilli, pero en versión hombre. La verdad, o sea, ya se ve mal. Aunque sea un juego y a lo mejor les da la orden de hacerlo, pues ya a Leska y desde que entró le he dicho siempre que no a Clovis. Y vemos al principio que Lupillo le dice, sigue haciendo el intento, sigue el intento. Yo creo que uno es uno, tanto de Ariana como a Leska. ¿Usted qué piensa? Piensa, déjenmelo en los comentarios, suscríbase, denle like y nos vemos en el próximo video. Porque hoy sí estuvo intensa tierra. Entre todos estuvieron diciendo sus cosas. Quién sabe qué pasó en la fiesta que no pudimos ver. Nos vemos en el próximo video.